Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. La Procuraduría Regional Arauca dice que la empresa de aseo de Arauca, EMAR, no tiene facultad para pedir la suspensión del alcalde de Arauca. Más bien, invitó a que cumplan con la prestación del servicio de aseo. Noticias La Lupa Araucana consultó al Procurador Regional de Arauca sobre la solicitud que hace la empresa de aseo de Arauca, EMAR, sobre la suspensión del alcalde del municipio capital y quedó sorprendido con esta solicitud que hace esta empresa al gobernador de Arauca. Realmente me deja sorprendido la carta que manda la empresa de recolectora de basuras, EMAR, puesto que son facultades que se está atribuyendo que no le corresponden. A mí me parece, en otras palabras, el cosmo de la desfachatez de una empresa que no ha venido cumpliendo con los compromisos adquiridos mediante el contrato de prestación de servicios para la recolección de basuras tenga la capacidad de pedir la suspensión del señor alcalde porque se la deuda en algunos dineros o porque tiene algunas divergencias o porque se siente presionado por el señor alcalde para que realmente cumpla con la prestación de los servicios. Según el Procurador Regional de Arauca, la actuación de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, es inadecuada. Esto sí ya es un acto inadecuado por parte de la empresa de EMAR y esto nos demuestra que realmente ellos consideran que no tienen quien los vigile, no tienen quien vele por el municipio y esperamos que realmente ellos caigan en cuenta que lo que están haciendo lo están haciendo mal y no es solamente la manifestación de la entidad como Ministerio Público, sino es la manifestación del pueblo de Arauca, del municipio de Arauca quienes están manifestando y están protestando por el mal servicio que se está prestando en este municipio. La Procuraduría Regional de Arauca manifestó que el alcalde tiene todas las facultades para actuar. El señor alcalde realmente está facultado y tiene toda la capacidad y la potestad para que este proceso que se está llevando a cabo con EMAR realmente termine y que realmente EMAR cumpla con los compromisos adquiridos en el contrato. Cuando un contrato tiene cláusulas y en el contrato no se cumplen con una de esas cláusulas, el contratante puede terminar unilateralmente ese contrato y espero que el señor alcalde junto con sus juristas estudien esas posibilidades o también estudien si hay posibilidad de que la empresa EMAR mejore los servicios y que realmente pueda prestar un buen servicio a la comunidad. Nosotros únicamente estamos defendiendo es la voluntad del pueblo, la voluntad de los araucanos y pretendemos que realmente se preste un buen servicio en el tema de la recolección de basuras. El Ministerio Público no puede interceder ante la alcaldía ni el gobernador sobre esta petición. Nosotros no podemos participar ni decirle al señor alcalde o al señor gobernador que si hay unas deudas pendientes pues que las paguen con un particular. Nosotros entramos a investigar al funcionario público por qué no ha cancelado las deudas o si tiene algunas deudas pendientes que vayan a perjudicar el erario público. Los procesos aquí en la Procuraduría vienen avanzando de manera acelerada. Nosotros le hemos puesto especial atención en los temas importantes que afectan al municipio y al departamento y precisamente el día de hoy tenemos el Comité de Anticorrupción con la Fiscalía Contraloría, las dos Contralorías, el recinto de la Fiscalía para retomar el tema de EMAR y donde vendremos a tratar la carta que envió la empresa al señor alcalde con respecto a la petición de la renuncia. La Procuraduría Regional de Arauca sostuvo que la empresa de aseo de Arauca EMAR no tiene competencia para pedir la suspensión del alcalde de Arauca.